2. Olga Moreno ha decidido seguir los pasos de Antonio David Flores en relación con el juicio que ha enfrentado al youtuber contra María Patiño. Tal y como hemos podido ver, la empresaria sevillana ha optado por mantenerse en silencio y no pronunciarse sobre este complicado tema legal. 3. El pasado 30 de enero, y tras dos años de espera, se celebró en el juzgado número 8 de lo penal de Madrid la última batalla legal protagonizado por estos dos ex colaboradores de Sálvame. 4. Un enfrentamiento que tiene su origen en diciembre de 2021. En aquel momento, el ex marido de Olga Moreno interpuso una demanda contra la presentadora de televisión por un supuesto delito de injurias, calumnias y obstrucción a la justicia. 5. Justo antes de despedir el año, las calles de Málaga amanecieron llenas de carteles con la cara de Antonio David Flores y la palabra maltratador. Y aunque el youtuber no tardó en denunciar públicamente este acto delictivo, María Patiño aseguró que fue el mismo el que los colgó. 6. Unas acusaciones que se produjeron en directo durante una de las emisiones de Socialité. Además, la periodista confirmó que tenía en su poder las pruebas que dejaban al descubierto toda la verdad. Pruebas que, a día de hoy, todavía no ha presentado en sede judicial. 7. Ahora, y con este conflicto en vías de solucionarse, Olga Moreno ha tomado la importante decisión de desvincularse por completo de él. 7. Tanto es así que, aunque en aquel momento mantenía una buena relación con su exmarido, y que podría ser una pieza clave en el proceso, ha optado por guardar silencio. Una postura muy similar a la que ha adoptado el propio Antonio David Flores. 8. La historia de Antonio David Flores 8. La historia de Antonio David Flores